hola qué tal de nuevo soy el ingeniero mario mercado y ahora en este tutorial te voy a explicar cómo hacer mi primer programa de plc bueno y qué es lo que tengo que hacer por ejemplo cuando llega una máquina nueva ahí en tu departamento de mantenimiento y tú quieres programar esa máquina bueno y qué es lo que debes de hacer en este tutorial te voy a explicar cómo direccionar una entrada y salida del plc por ejemplo que es una dirección absoluta que es una dirección simbólica o un comentario también te voy a explicar los pasos que debes de seguir para descargar el programa de tu computadora al plc y por último también te voy a explicar cómo leer en diagrama escalera o cómo se programa en diagrama escalera de qué lado van de las entradas y de qué lado van las salidas espero que te guste el vídeo acompáñame a verlo cómo hacer mi primer programa en el plc utilizando micrologics 1400 antes que nada tenemos que comunicarnos vamos a abrir el rc links hay vídeos donde ya te he mencionado cómo comunicarnos con el protocolo de comunicación rs 232 y ethernet puedes consultarlos por si tienes alguna duda esta parte lo voy a hacer un poco rápido vamos a abrir config drives vamos ahora conectarnos por ethernet driver le damos clic en add new de ahí vamos a darle ok de ahí vamos a seleccionar la conexión de red intel aplicar aceptar vamos a cerrar la ventana de config drives y vemos que ya está nuestra comunicación ojo es muy importante sólo minimizarlo en caso de que los cierres la comunicación se pierde entonces lo vamos a minimizar ahora qué software vamos a utilizar vamos a utilizar el rclogics 500 lo maximizamos y vamos a crear un nuevo proyecto hay de dos formas nos vamos a file y vamos seleccionamos new o nuestro acceso directo sería aquí en la hoja en blanco new le damos un clic ahora en esta ventana que nos aparece nos dice seleccionar tipo de procesador vamos a seleccionar micrologics 1400 recuerden que los micrologics empiezan con bull de boletín aquí los tenemos micrologics 1400 serie una vez que lo hayamos seleccionado vamos a darle ok de ahí nos sale ya la pantalla completa de nuestro lado izquierdo tenemos nuestro árbol de proyectos en la parte superior tenemos las instrucciones básicas en este caso las de user o usuario en la parte izquierda superior vamos a tener lo que sería los botones de offline go online download y upload aquí vamos a estar programando en escalera o también conocido como ladder si se dan cuenta predeterminado y aparece como la 2 y cómo vamos a cómo se programa en escalera sí o cómo se lee en escalera del lado izquierdo tenemos las entradas y del lado derecho las salidas entonces se lee de izquierda a derecha de arriba hacia abajo antes que nada tenemos que guardar y yo tengo aquí una carpeta en mi escritorio que se llama mi primer proyecto y vamos a ponerle proyecto 1 proyecto 1 y le doy guardar ok ya que lo guardé vamos a poner un contacto normalmente abierto y vamos a poner una bobina entonces si se dan cuenta aquí está mi contacto abierto y mi bobina también podemos ponerlo manualmente por ejemplo clic sostenido lo arrastro y cuando se ponga en color verde suelto ahora la bobina clic sostenido arrastro y cuando se ponga en color verde suelto ahora aquí donde tiene el signo de interrogación se le llama operando este signo de interrogación ahí vamos a poner la dirección absoluta entonces si se dan cuenta aquí tenemos el lado izquierdo los data files datos de archivo cómo está estructurado la dirección absoluta tenemos en primer lugar el tipo de dato que va a ser input sería la letra y 2.0 porque 0 es el que viene las entradas embebidas de la parte superior si tuviéramos módulos de expansión por ejemplo aquí en esta imagen tenemos slot 1 slot 2 ok pero como lo estamos conectando la entrada embebida del plc entonces sería slot 0 y de ahí diagonal sería la posición a nivel bit en este caso la posición a nivel bit que estamos ocupando es la 1 entonces vamos a darle doble clic aquí en el operando y 2.0 que sería slot 0 diagonal 1 posición bit una vez que le demos enter nos va a salir esta ventana aquí donde dice adres son para los comentarios y en símbolo es para la etiqueta simbólica en la etiqueta simbólica vamos a ponerle inicio y en comentarios simplemente nos va a ayudar para enriquecer más por ejemplo botón verde le damos ok y aquí aparece lo que está de color negro es dirección absoluta lo que está de color verde es la dirección simbólica y lo que está de color amarillo son comentarios ya tenemos lo que sería la entrada ahora nos vamos a la salida la bobina como era el direccionamiento ahora va a ser output de salida sería tipo de dato o 2.0 porque la salida es embebida entonces slot 0 diagonal 0 ok le damos enter y en símbolo le voy a poner motor ok y algún comentario por ejemplo una descripción puede ser contactor 1 le doy ok vamos a revisar si nuestro proyecto tiene un error aquí en este icono que dice verificar archivo le damos clic y no nos marca ningún error cómo sería un error por ejemplo si dejamos un renglón sin ninguna sin ninguna instrucción vamos a revisarlo y aquí nos marca ron 1 no tiene ninguna instrucción ok entonces no puedes dejar ningún renglón sin ninguna instrucción entonces lo eliminamos suprimir y ahora sí no tenemos ningún error vamos a descargárselo ahora al plc nos vamos en coms system coms y aquí ya nos aparece nuestro plc microloix 1400 y vamos a darle download y nos pregunta en esta ventana está seguro de seguir con el proceso para descargar le decimos que sí y luego nos aparece esta ventana y nos dice que el procesador está en modo ron y nos pregunta que es necesario cambiar al modo pro entonces aquí en el led de run en el plc está prendido cuando yo le diga que sí este se va a apagar porque se va a ir a modo pro damos clic en sí ahí vemos cómo se apaga el plc ahora nos aparece esta ventana nos pregunta si queremos aplicar los cambios de canal de configuración le decimos que no damos clic donde dice don't apply y ahora nos dice que ha detectado un canal de configuración eterno le decimos que sí aceptar ahora nos pregunta quieren cambiar a modo run mode en este caso va a correr el programa que ya le descargamos el plc le decimos que sí y nos pregunta si queremos irnos en línea con el plc le decimos que sí cuando esté de color verde es que ya estamos en línea con el plc vamos a presionar el botón de inicio y ahí vemos cómo se activa del lado izquierdo la entrada y cómo se activa del lado derecho la salida este es un pequeño programa básico para iniciar vamos a offline espero te haya gustado este vídeo gracias por seguirnos en nuestro canal recuerda darle like a este vídeo suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos vídeos síguenos por nuestras redes sociales facebook instagram y liquid nos vemos en el siguiente tutorial